Bueno, vamos a ver. Acción Española, Madrid, 16 de mayo de 1932, sección Las Ideas y los Hechos. Como digo, esto seguramente está escrito por José María Pemán ante el vigésimo aniversario de la muerte de Menéndez y Pelayo. Se titula Un incidente histórico. Acción Española no puede pasar en silencio la fecha del 19 de mayo en que murió uno de sus maestros indiscutibles, don Marcelino Menéndez y Pelayo. En la figura del señor Menéndez y Pelayo, agigantada en el recuerdo de quienes vivimos las angustiosas horas presentes, se concentran los esfuerzos por comprender de todos los buenos españoles que rinden culto celoso a las nobles disciplinas del entendimiento. De su obra gigantesca, vasto océano rumoroso que encierra la más perfecta lección católica y tradicional que nunca se ha explicado sobre nuestra patria, queremos hoy reproducir una página de su discurso en el centenario de Calderón y en un banquete que con este motivo se celebró en el retiro para obsequiar a los catedráticos extranjeros que habían acudido a las fiestas del centenario. A la hora de los brindis comenzaron en ellos a deformar la personalidad del autor de la vida del sueño, algunos compañeros liberales y masones del maestro, imbuidos de las ideas crausistas tan en boca en aquella época y aludido don Marcelino para que tomase la palabra, así lo hizo, en efecto, con el consiguiente asombre e incorrecta protesta de muchos. Bueno, el discurso, me salto mucho texto y llego al discurso, que es el siguiente y se nos ha conservado, tal como fue pronunciado por don Marcelino y con su autorización, o sea, estas son las palabras de don Marcelino Menéndez y Pelayo y no cualquier otra deformación que se le quiera suponer. Así fue el brindis, o sea, estaba cargado de tonterías y enfadado por la mala calidad del champaña y así habló. Yo no pensaba hablar, pero las alusiones que me han dirigido los señores que han hablado antes me obligan a tomar la palabra. Brindo por lo que nadie ha brindado hasta ahora, por las grandes ideas que fueron alma e inspiración de los poemas calderonianos. En primer lugar, por la fe católica, apostólica, romana, que en siete siglos de lucha nos hizo reconquistar el patrio suelo y que en los albores del renacimiento abrió a los castellanos las vírgenes selvas de América y a los portugueses los fabulosos santuarios de la India. Qué importante esto, la España de don Marcelino Menéndez y Pelayo comprende a Portugal. Que es algo en lo que fallan muchísimos hispanistas de hoy, que quieren una Cataluña española pero se olvidan de que Portugal también es España. Por la fe católica, que es el substratum, la esencia y lo más grande y lo más hermoso de nuestra teología, de nuestra filosofía, de nuestra literatura y de nuestro arte. Bueno, quizá aquí ya está cargando un poco las tintas. En fin, que la fe católica sea lo más hermoso de nuestra literatura y de nuestro arte. Bueno, pues en general supongo que sí, a partir de la Edad Media. Brindo en segundo lugar por la antigua y tradicional monarquía española cristiana en la esencia y democrática en la forma, que durante todo el siglo XVI vivió de un modo cenobítico y austero. Efectivamente, los palacios y la corte en España casi nunca se ha podido comparar hasta que vinieron los borbones con las cortes y los palacios del resto de Europa y esto también valía para la aristocracia. Lo de esencia cristiana y democracia formal es un poco asombroso pero imagino que haya su explicación cuando habla del municipio. Democrática en la forma. Y brindo por la casa de Austria. Esto es como decir que la España de los borbones es una España de pega. Es una España de mentirijillas. Es una España que está hecha de goma. Y brindo por la casa de Austria que con ser de origen extranjero como los borbones, pero los austrias son extranjeros buenos que con ser de origen extranjero y tener intereses y tendencias contrarios a los nuestros se convirtió en portaestandarte de la iglesia, en gonfaloniera de la santa sede durante toda aquella centuria. Esto también es muy importante cuando se habla de la esencia de España. Al final España, al ser católica, si es católica, tiene la vista siempre puesta en Roma. Porque el catolicismo es una injerencia extranjera. El catolicismo tiene su sede en Roma. En una tierra que no es España. Así que un español, si se define como católico, siempre tendrá su esencia radicada fuera de España. Así como otros tienen el dinero fuera de España, los católicos tienen su espiritualidad en el extranjero, en Roma. Brindo por la nación española, amazona de la raza latina, de la cual fue escudo y valladar firmísimo contra la barbarie germánica y el espíritu de disgregación y de herejía que separó de nosotros a las razas septentrionales. Raza latina no adquiere aquí el valor que luego tendría con ese famoso invento hispánico, panamericano, de la raza, el día de la raza latina, entendiendo la raza, no en ese sentido pseudocientífico de una suma de rasgos físicos que luego se identificarían como genéticos y además se verían, bueno, los Cavallis Forza, que son los científicos de la raza autorizados en nuestros días, dicen que los rasgos que generalmente se suponían o se usaban para distinguir entre razas en realidad tienen un peso mínimo y que importan más que el color de la piel cosas como la tolerancia a la lactosa y ese tipo de cosas para considerar algo que podamos designar, denominar como razas. No está pensando en estos términos Marcelino Manuel de Cipelayo, en estos términos físicos, tampoco está pensando en esa raza latina del día de la raza, la raza hispánica, que no es una raza, verdaderamente es una manera de hablar precisamente de algo que es todo el contrario de una raza, que es un mestizaje, que es lo que compartimos todos los hispanos, tampoco está hablando de eso, está hablando de la latinidad frente a lo germánico, que al fin y al cabo, como buen conocedor de la filología comparada que era, evidentemente al final todo procede de un mismo pueblo indoeuropeo, tanto los latinos, los germánicos, los albaneses y los armenios. Se refiere no a una raza ni a una etnia determinada, sino a la latinidad frente a lo que él considera la barbarie germánica, bueno, bárbaros porque no tienen letras, porque van a remolque de la cultura latina, pero que es importante saber que no se está refiriendo a lo que luego sería esa raza del día de la raza. Se está refiriendo a Roma, a la Roma que está omnipresente en este pensamiento hispánico de Menéndez y Pelayo que en último término es pensamiento romano, al igual que ya lo decía Jean Richepin, defender la cultura francesa es defender la cultura latina, defender la cultura clásica, defender que se estudie latín en los colegios, algo que no entendió Ortega y Gasset cuando leyó eso de francesa, pensaba que se trataba de defender el francés y la lengua francesa y escribió un artículo sin enterarse de nada cuando de lo que hablaba Richepin era de salvar el latín y eso era salvar la cultura francesa, al igual que aspirar a Roma, al latín, al catolicismo, era salvar la cultura española en Menéndez y Pelayo, eso es cultura española, Roma, Roma, siempre Roma, en el caso de Menéndez y Pelayo no sólo en la cultura clásica o como en el caso de Richepin sino también en lo espiritual, el catolicismo de Menéndez y Pelayo es un catolicismo apostólico y romano. Brindo por la nación española amazona de la raza latina, así debe entenderse. El siguiente brindis, Brindo es políticamente interesante y opuesto a ciertas vaguedades de Vázquez de Mella que luego se reflejan en Pemán y en ese absurdo, por ejemplo, de que aprender catalán, hablar y aprender catalán, aprender catalán, dice esto, es algo tan natural como beberse un vaso de agua clara, claro, 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 como si no se pudiera hacer beber por la fuerza y él mismo habla del trágala que hubiera supuesto que en un discurso sobre Cervantes y sobre Don Quijote hubiera dicho como le pedían totalmente en serio a algunos colegas psicoreligionarios, hombre, te ha faltado decir que el caudillo es el verdadero Quijote que remete contra esto y contra lo otro y entonces Pemán dijo que no voy a darles a los sabios extranjeros que han accedido a venir con tan grandes reservas porque no querían venir a un país franquista, fascista, no voy a hacerles ese trágala de meterles lo de que el caudillo es el Quijote, es como el Quijote. y Pemán también recuerda otro trágala que es el trágala de los fascistas, los fascistas que hacían beber aceite de ricino cuando dice que España no es Italia, que España no es un régimen fascista, incluso llega a decirle, le llega a decir a Franco o presume de haberle dicho a Franco o insinúa que lo que está diciendo podría haberse lo dicho a Franco, que Franco salva a España del fascismo, que Franco salva a España del fascismo y que no tenemos las maneras fascistas y que la única vez que se intentó hacer beber el aceite de ricino fueron unos jóvenes, unos pollos, unos muchachetes fascistas, inconscientes, unos falangistas creo, que se presentaron en el hotel donde estaba donde estaba el Rux y otro destacado, otro destacado, otra destacada personalidad de la Segunda República en plena guerra en plena guerra ya y les intentaron hacer beber el aceite de ricino, sacaron el aceite de ricino pero uno de los dos, no sé si de Rux o la otra gran personalidad, lo que sacó fue una pistola y ahí se paró la historia que para Pemán, bueno, para Pemán lo de hacer beber el ricino hubiera sido una cursilería, yo no diría que cursilería son los discursos y los artículos de Pemán, yo creo que hacer beber aceite de ricino a un prócer tiene otro nombre, tiene otra, merecería otra otra caracterización que no de cursilería, pero bueno, conociendo también como conoce José María Pemán el trágala que los liberales cantaban a los conservadores, ese trágala estaba por la constitución, trágala, trágala, tú servilón, tú que no quieres constitución, saliendo tanto de trágalas como no se le ocurrió pensar que ese vaso de agua clara también se puede hacer tragar por la fuerza, parece que en eso no pensaba, bueno, pues esto tenía de común con ese regionalismo extraño de Vázquez de Mella que aquí aparece sabiamente matizado, muy matizado y muy bien matizado por Benéndez y Pelayo en este brindis, brindo por el municipio español, hijo glorioso del municipio romano, siempre Roma, hijo glorioso del municipio romano y expresión de la verdadera y legítima sacrosanta de la verdadera y legítima y sacrosanta libertad española que Calderón sublimó hasta las alturas del arte en el alcalde de Zalamea y que Alejandro Herculano ha inmortalizado en la historia entiendo que cuando dice que la monarquía española es democrática piensa en esa célula democrática que es el municipio aunque hay regidores perpetuos alcaldes perpetuos etcétera pero es ante todo una ciertamente una institución democrática y ojalá fuera la institución básica y celular y la única casi la la única división administrativa porque todas las divisiones regionales son plenamente etéreas y al final siempre conducen a una cabeza que esquilma los recursos las diputaciones provinciales las juntas la junta la junta la junta todas estas todas estas instituciones que parecen que parecen metrópolis coloniales y parece que explotan lo que tienen alrededor como si fuera como si fueran sus graneros tendría mucho más sentido una España en la que lo que contara la identidad fuera la identidad municipal porque Cataluña es una cosa muy amplia y para mí Andalucía no existe para mí existe Andújar Andalucía yo no la he visto nunca ¿qué es eso de Andalucía? la idea de que el municipio sea la base política española sin considerar ninguna otra ninguna otra división la división provincial es también impráctica aunque matemáticamente geométricamente esté muy bien hecha es lo mismo en Jaén nos tratan pues como si fuéramos una especie de yo que sé de de criados o de siervos y ellos son ellos son caput mundi ellos son ellos son el centro del universo cuando si todo estuviera convenientemente mantenido en municipios habría muchas y todo eso unido en el reino unido por el reino habría muchas cosas que desde luego no pasarían no pasarían había otras divisiones territoriales las las diócesis que desde luego no se corresponden las provincias eclesiásticas que no se corresponden con las provincias de de Burgos de Javier de Burgos pero aquí Menéndez y Pelayo está diciendo una cosa que mientras lo otro puede ser un poco una retórica extraña porque ¿por qué los austrias sí y los borbones no? está está claro en todos en todos los pasos que está dando está claro que su ideal y el ideal que liga con Calderón es Roma pero aquí aquí no está dando un brindis al sol no está usando una mera retórica aquí está diciendo algo que tiene pleno sentido político que es brillantísimo el municipio español es casi como esto de jalear por el rey faraón y por Fernando VII y por la misa de VII brindar por el municipio español me parece una cosa brillantísima que en el artículo en el artículo de González Bedoya parece una cosa absurda ¿verdad? brindo por el municipio español pues está pleno de sentido y es un programa político muy cuerdo muy cuerdo mucho más que esos programas políticos que persiguen alucinaciones como provincias regiones comunidades la comunidad la comunidad del anillo y naciones como la de Cataluña el municipio esto tiene todo el sentido en suma dice Menéndez y Pelayo en este brindis brindo por todas las ideas por todos los sentimientos que Calderón ha traído al arte sentimientos e ideas que son los nuestros que aceptamos por propios con los cuales nos enorgullecemos y vanagloriamos nosotros los que sentimos y pensamos como él los únicos que con razón y justicia y derecho podemos enaltecer su memoria la memoria del poeta español y católico por excelencia bueno uno diría cualquier romano cualquier persona que se sienta heredera de Roma y del catolicismo romano podría reivindicar a Calderón algo de eso hay y se verá al final algo de eso hay y se verá al final del poeta de todas las intolerancias e intransigencias católicas del poeta teólogo del poeta inquisitorial a quien nosotros aplaudimos y festejamos y bendecimos y a quien de ninguna suerte pueden contar por suyo los partidos más o menos liberales que en nombre de la unidad centralista a la francesa han ahogado y destruido la antigua libertad municipal y foral aquí ya la ha pringado cuando nos salimos de la unidad municipal y nos vamos a las comunidades que tienen un fuero ya la hemos pringado aunque claro los fueros en origen claro son fueros municipales luego está claro el fuero viejo de Navarra pero el fuero es algo que se concede a un municipio así que creo que no no tiene en su mente a Navarra sino que tiene en cuenta tiene en su pensamiento los fueros municipales el fuero de Andújar por ejemplo ¿verdad? muchos están tomados como el fuero de Andújar están tomados de otros de otros municipios y se conservan cosas que no tienen sentido en ciertos municipios es algo frecuente la antigua libertad municipal y foral de la península asesinada primero por la casa de Borbón y luego por los gobiernos revolucionarios de este siglo si lo que defiende es el fuero municipal el municipio me parece fantástico si ya se sabe de ahí lo que está haciendo es coincidir punto por punto palabra por palabra con el discurso de los separatistas catalanes que lloran mucho por 1714 yo entiendo que sus maestros catalanes lamentarían sin duda que la universidad catalana estuviera exiliada de barcelona durante tanto tiempo por imposición borbónica y estuviera aislada en un pueblecito fuera eso fue una injusticia indudablemente eso fue una una cacicada de los borbones hay razones para protestar contra algunas decisiones de los borbones pero porque los borbones van a ser menos españoles que los extranjeros austrias porque el centralismo va a ser menos español menos español que que esa división en reinos y reinatos de los austrias cuando en el fondo lo que está alabando es el municipio romano lo ha dicho heredero del municipio romano y ese municipio romano al final tiene que dar cuentas sí sí a regímenes a la provincia al gobernador pero en último extremo el gobernador al igual que el virrey tiene que dar su juicio de residencia se le puede hacer el proceso de repetundis porque depende de una autoridad central a la que tiene que dar cuentas no puede alabar el municipio romano cuando este está sometido a un centralismo y que más centralismo que el de Roma y denigrar a los borbones por ser centralistas cuando precisamente el centralismo es el modelo del imperio romano aquí me parece que Meléndez y Pelayo incurre en un prejuicio en una contradicción y desde luego en una coincidencia con el pensamiento más difuso más vago y más absurdo de nuestros días que es el separatismo catalán y vasco y gallego que es el peor de todos menos mal que no se lo toma en serio o quizá esa es la gran tragedia porque ahí está sobreviviendo con sus ideales celtistas y racistas y bueno en fin y obligando obligando a tragar la lengua gallega a la chita callando con muchísima más con muchísima más impunidad que en cualquier otra región de España porque ahí supuestamente gobiernan los conservadores los supuestos herederos de Menéndez y Pelayo y lo son en lo político como estamos viendo y de Vázquez de Mella pero desde luego no en lo que Menéndez y Pelayo tiene no de reaccionario y reaccionario también en el sentido de la derechona sino bueno en fin en este caso en lo que Menéndez y Pelayo no tiene como reaccionario porque reacciona ante las estupideces ajenas sino por el sentido clásico de reaccionario eso es de 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 derechona en eso son en eso son herederos los conservadores actuales pero no en lo de reaccionar contra las estupideces porque desde luego no tienen ese criterio les falta la filosofía escocesa les falta el elemento de filosofía escocesa de Menéndez y Pelayo y digo y declaro firmemente dice Menéndez y Pelayo que no me adhiero al centenario o sea está en el vértice del centenario y dice que no me adhiero al centenario en lo que tiene de fiesta semipagana informada por principios que aborrezco y que poco habían de agradar a tan cristiano poeta como Calderón si levantase la cabeza Galdós hablaba contra los centenarios decía que tenía sentido el centenario no del marqués de Santa Cruz de Marcenado sino que es un gran autor pero que el pueblo no lo recuerda sino el centenario de un autor que el pueblo se recordara como Calderón pero tampoco las tenía todas consigo con eso del centenario y la verdad es que es un absurdo que iguala a todos los autores iguala a todos los autores no les con... es de lo que se quejaba Galdós y al final es una ceremonia académico-política que hace muy poco por el conocimiento de la obra de los autores que se homenajean pero además a Veneci Pelayo le irrita eso que tiene el centenario de minuto de silencio como ese minuto de silencio esos cinco minutos de silencio que tuvo que guardar Dors y evidentemente no pensó nada porque en el silencio él no sabe pensar él piensa con palabras y piensa dirigiéndose a alguien hace esa filosofía del tú y yo de 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 adelantándose a él y evidentemente los cinco minutos de silencio no tienen sentido para para un católico para empezar pero tampoco para alguien que tenga algo en en la cabeza y funcione medianamente bien bueno pues los centenarios igual los centenarios son una especie de ceremonia pagana como los minutos de silencio sustituyen a la oración y y hace muy bien hace muy bien Veneci Pelayo en denostar el los centenarios por lo católico pero es que también los de nuestra Pérez de Caldós por lo racional y ya que me he levantado y que no es ocasión de traer a esta reunión fraternal nuestros rencores y divergencias de fuera brindo por los catedráticos lusitanos que han venido a honrar con su presencia esta fiesta y a quienes miro y debemos mirar todos como hermanos por lo mismo que hablan una lengua española y que pertenecen a la raza española y no digo ibérica porque estos vocablos de iberismo y de unidad ibérica tienen no sé qué mal sabor progresista y se anota que hay murmullos si española lo repito que españoles llamó siempre a los portugueses camoens afirmó que los españoles somos y que de españoles nos debemos preciar todos los que habitamos la península ibérica y brindo en suma por todos los catedráticos aquí presentes representantes de las diversas naciones latinas que como arroyos han venido a mezclarse en el gran océano de nuestra gente romana queda claro por tanto qué es España para Menéndez y Pelayo y qué no es para nuestros actuales hispanófilos y España es Roma España es Roma para Menéndez y Pelayo y para Eugenio II en Roma es donde se halla la esencia de ese gajo que es España y cuya tendencia en lo espiritual en lo cultural ha de ser siempre Roma citaba antes entiendo que Pemán citaba antes entiendo que Pemán la carta antes del discurso ponía la carta con la que comentó la carta con que comentó esto Juan Valera pero no la no la copia completa entonces la voy a sacar la voy a sacar de unas del corde del corpus del corpus diacrónico del español de la Real Academia Española y además voy a ver algunas otras cosas porque tal como la corta Pemán parece ser que Valera incurre en la imbecilidad de muchos de nuestros hispanófilos actuales de insultar y denigrar a Shakespeare y esto es un punto importante que me gustaría desarrollar vamos a ver vamos a ver si aquí está creo que no no mejor busco la palabra clave el corde es aquí está aquí está bueno es un fragmento es un fragmento pero es el significativo y creo que es el que toma Pemán pero no de manera completa la cuestión que evidentemente le hace a Juan Valera es la inclusión de la palabra inquisitorial esa alabanza del Calderón inquisitorial de que Calderón esa afirmación de que Calderón se nutre entre otros valores de la inquisición y que eso hace grande su obra y que eso forma parte de su obra lo que supone alabar a Calderón como inquisitorial alabar la inquisición eso es un despropósito se mire por donde se mire y Valera se lo reprocha muchos otros también se lo se lo hacen ver la inquisición es indefendible la inquisición es indefendible ¿qué dice Valera? imaginemos que España es en el día tan poderosa como Inglaterra y que Inglaterra está postrada y decaída como España y comparemos a Lope y a Shakespeare este último será considerado como un bárbaro plagiario lleno de extravagancias y de satinos insufrible por su mal gusto y su culteranismo pesadísimo de leer y sólo estimable por